El de afición, entra para adentro, venga, 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 sin echarnos a la cara, ¿eh?, de los perretes. Muy bien. Y va a entrar su padre, pero yo no. No hacen ninguno los dos por hacer nada. Ni el mago de la vida. Ni que mirar. Vale. Y el mastín pasa ya, vamos. Vale.